Salam alaikum, en nombre de Allah, el compasión misericordioso, hermanos, hermanas, voy a hablar acerca del lavado y la purificación. Es muy importante para nosotros este hecho o este acto, porque mis hermanos, mis amigos me preguntan, Karin, Raúl, ¿por qué ustedes se lavan? ¿O qué símbolo? ¿O qué trae eso? Dije yo, pues nosotros seguimos lo que está escrito desde atrás, cuando Alas O'Hantala le dijo a Moisés, Aarón y a todos ellos, que ellos se purificaban, se lavaban para entrar a las tiendas a hablar con Dios. Entonces, esto es un símbolo que viene desde atrás, nosotros los musulmanes lo seguimos respetando y lo seguimos por traición. ¿Por qué? Porque si le dijeron los profetas anteriores, porque los profetas anteriores traen un solo mensaje, la y la y la y la la, solamente hay un Dios. Entonces, también traen otros, otros actos que nosotros debemos de seguir, por ejemplo, el del lavado de los pies y de las manos. Que esto, Dios lo mandó, lo comendó a Moisés, eso está en el Éxodo, miren, está en el Éxodo 31, 32. Luego, Pablo, miren, Pablo, llevó a los hombres a la tienda, los se purificaron, se lavaron y se purificaron para entrar a la tienda y entraron en el templo. Esto está en Hechos 21, 26. Ok, hermanos, miren, que eso viene de atrás, está en el Éxodo, está en Pablo, la purificación, el lavado. Entonces, yo le decía a mis hermanos y a mis amigos sobre este hecho, oye, ¿por qué ustedes se lavan las manos, se lavan los pies, la cara, la cabeza, los oídos? Todos se lo lavan. ¿Por qué es que es un símbolo de purificación? Porque estamos sucios, bien sea cuando vamos a orinar, o cuando vamos a defecar, o cuando hicimos una mala palabra, o cuando cohibimos con la mujer, haciendo relaciones sexuales. Entonces, tenemos que purificarnos. Porque, ¿cómo vamos a rezarle a la Suhantala, o con muchos que van a las mezquitas, o van, perdón, van a las iglesias, porque no todas las mezquitas van muy bien purificados. Pero muchos cristianos, católicos, van a las iglesias con dos, tres tragos de whisky encima, van con tragos encima, van con una ropa bien mal, mal vestidos, mal organizados. ¿Entienden? ¿Qué clase? Y no van purificados. Vienen de estar con una mujer, vienen de estar en una cantina, vienen de usar el baño, hacer sus necesidades, y no se lavan y se purifican. Entonces, a la Suhantala le digo, no, yo soy el creador, yo soy el que los cría a ustedes, me tienen que respetar a mí. Entonces, él por eso mandó estas leyes, cuando le dijo a Moisés, Pablo lo hizo, siguiendo las leyes de Moisés, y ven, desde Moisés, Pablo lo hizo, entró a los hombres allá, a las tiendas, para entrar al templo, y los hizo purificar, se lavaron, y entraron, hicieron eso. Y ese mismo acto, lo hacemos nosotros los musulmanes, que el profeta Moisés los ordenó al tiempo de ellos, para que los siguiéramos, y nosotros lo seguimos haciendo. O sea, que nosotros seguimos las escrituras anteriores, hasta el día de hoy, seguimos lavando y purificando, porque nosotros también lo hacemos cinco veces al día. Porque, mire hermano, esto me lo enseñaron a mí, yus estés, a mí me enseñaron de que, cuando uno se purifica y se lava, chatán se va del lado de uno. ¿Qué hace? Hay un intervalo en una hora, dos, tres horas. Lo lavamos, otra vez, quedamos impuros, porque vemos algo, una mujer, vemos algo en la televisión, oímos una mala palabra, o nos exaltamos, o nos da rabia por algo. Entonces, ¿qué hacen? A la otra oración, nos purificamos otra vez, y otra vez viene tentación. Nos purificamos, tentación, hasta que nos vamos a ir a dormir, ¿me entienden? Y eso, que en el sueño después, vienen las oraciones después de la medianoche, que es al tajayo, que muchos bros la practican. ¿Y eso es para qué? Para seguirnos purificando. O sea, que nosotros nos seguimos purificando 24 horas al día. ¿Sí ven? Muchos. Yo lo practico, yo hago mi al tajayo después de medianoche, bien, dos o una, tres de la mañana. ¿Ok? Alá Suhantahala, me despierta, alejándole el lado, yo hago este acto, me levanto, hago mi al tajayo. O sea que, estamos en esto, en plena purificación. A eso fue que Alá Suhantahala nos mandó a este mundo, a purificarnos, a quitarnos todas esas malas energías, a todos esos pecados que tenemos desde allá. Entonces, por eso, Él nos mandó a purificarnos. Y cada que nos vamos purificando, vamos teniendo más limpio nuestro octavo, nuestro corazón. Porque eso es lo que yo quiero, yo quiero purificar mi corazón y mi espíritu. Para cuando llegue el día del juicio, estar bien con Alá Suhantahala y me toque, cuando Él me diga, váyase, que usted va por la derecha, o sea, los que van por el paraíso. Eso es lo que yo quiero, Inshallah. Aunque sea ahí al lado, la entrada del paraíso, aunque sea ahí entrando, que me toque ahí. Sí, pero yo quiero purificar mi corazón y mi espíritu para estar con Alá. Por eso, esto del lavado y la purificación es un acto muy, muy, muy indispensable para nosotros los musulmanes y para ustedes los cristianos, pero no lo practican. ¿Dónde está eso? Háganse en esa pregunta. ¿Por qué no lo practicamos? Si los musulmanes lo hacen, ¿por qué no nosotros lo podemos hacer? Ellos están en las leyes, bajo las leyes divinas. Nosotros también. ¿Sí me entienden? Pero ¿por qué no lo practican? Porque están en bla, 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 bla. No. Pratiquen lo que está en Éxodo y está en Hechos de los Apóstoles, 21, 26. Ahí les dejo esa interrogante, hermanos cristianos, para que lo practiquen. ¿Por qué nos mantienen criticando y haciendo que por qué nos lavamos? ¿Por qué esto? Hermanos, háganseme esa pregunta. ¿De dónde viene todo esto? De las Escrituras anteriores. ¿Ok? Entonces, más adelante les voy a hablar sobre la señal de la humillación ante Alá. ¿Por qué nosotros nos ponemos la frente en el piso en símbolo de humillación ante Alá? Porque Él es el único que hemos humillado ante Él. No se olviden, hermanos y hermanas, castigaránica. ¡Suscríbete al canal!